Hola, me complace mucho saludarte al iniciar este programa de oración para la noche, en el cual revisamos la jornada que termina. Y empezamos por invocar la presencia de Dios y darle gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia. Siento tu acción creadora, Dios Padre, tu acción salvadora, Dios Hijo, tu acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque a través de tu acción, en todas estas formas, tú me manifiestas tu amor infinito. Gracias por tus dores particulares en este día que termina, por los momentos positivos de los cuales hago memoria. Gracias también por las situaciones negativas, en las cuales no me he sentido tan bien, porque al permitirlas, son ellas la ocasión, al permitirlas tú, son ellas la ocasión que yo tengo de reconocer la necesidad que tengo de ti. El Evangelio de Lucas 13, 1, 9, cuenta que un día se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre derramó Pilatos con la de los sacrificios que ofrecían. Y Jesús les dijo, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán igual. Y les dijo esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Le dijo entonces al viñador, ¿ya ves? Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Hasta aquí el Evangelio. Jesús dice que ninguna de las muertes que menciona había ocurrido porque quienes la sufrieron eran pecadores. Como si los hechos trágicos fueran consecuencia necesaria del pecado personal o colectivo. Una creencia muy difundida en la antigüedad y que todavía es muy común. Al contrario, Jesús dice que la muerte, sea cual fuere su causa, es el destino de todos. Y por eso todos debemos estar listos para que no nos sorprenda desprevenidos. Como el Labrador, Jesús intercede por nosotros ante su Padre Eterno, que es también Padre nuestro, como Él mismo nos lo reveló, para que nos dé la oportunidad de ser productivos durante el tiempo que nos queda en este mundo. Con un examen sincero de nuestra conciencia, podemos ver en qué debemos cambiar y qué debemos hacer para aprovechar el tiempo de vida que el Señor nos ofrece. Señor, dame tu luz para examinarme sobre cómo estoy viviendo y debo vivir el tiempo que me concedes de vida. Reviso mi comportamiento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué debo hacer para vivir productivamente en términos de hacer el bien? ¿El tiempo de existencia terrena que el Señor me concede? Pido perdón, Señor. Te pido perdón por mi falta de diligencia para vivir productivamente el tiempo que tú me otorgas en esta vida y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor Jesús. Prometo en adelante poner cuanto esté de mi parte para vivir productivamente en términos de producción espiritual el tiempo de existencia que me concedes. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia que esta me basta. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Amén. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana. Amén. Amén.